Extra, urgente Senador Rubio dice Reunión informativa sobre documentos clasificados No responde nada Roy afirma que el organismo F Trató al patriota y a Joe De la misma manera En búsqueda de documentos clasificados Extra, está sucediendo ahora Todavía hay preguntas Sobre casi todo Después de la sesión informativa de Gang of Egg Sobre los materiales clasificados Que fueron incautados En las casas de Joe y el presidente patriota Dice el senador Marco Rubio Y como la falta de información Está obstaculizando el derecho del Congreso A supervisar a la comunidad de inteligencia Le dice el medio News Que las agencias federales Pueden esperar enfrentar cierta presión Esas agencias en la comunidad de inteligencia Tienen que venir al Congreso todos los años Por su dinero y por la autorización para hacer cosas Y creo que eso será más difícil Aquí en el corto plazo para ellos Hasta que encontremos alguna resolución sobre este tema El republicano de Florida Y vicepresidente del comité de inteligencia del Senado Le dijo a un medio Para que ellos puedan hacer su trabajo Tienen que permitirnos hacer el nuestro Agregó En este momento no lo son La banda de los ocho Compuesta por los cuatro principales líderes del Congreso Y los presidentes y vicepresidentes De los comités de inteligencia del Senado Y la Cámara de Representantes Recibió la información después de que Rubio Y el presidente de inteligencia del Senado Mark Warner Presionaron durante meses Para obtener más información Sobre los documentos incautados Tenemos un desafío fundamental aquí Y es que el fiscal especial Y el departamento de justicia Le están diciendo a la comunidad de inteligencia Que no pueden compartir con el Congreso Más información Sobre lo que encontraron exactamente No solo en Mara Lago Sino en el garaje de Joe Eso importa, dijo Rubio Porque aunque no depende de los legisladores Investigar los documentos Necesitan saber si son riesgo Para la seguridad nacional Si, por ejemplo, Joe Tiene material altamente clasificado en su garaje ¿Qué riesgo representa eso para el país? ¿Y qué están haciendo las agencias Para proteger nuestros métodos? ¿Para proteger a las personas Que nos lo dieron Y para proteger a los socios? ¿Qué puede haber venido? Le dijo el senador a un medio ¿Cómo podemos juzgar Si esas agencias Están haciendo un buen trabajo Protegiendo nuestra inteligencia O mitigando el riesgo Si no saben De qué inteligencia están hablando? La comunidad de inteligencia Le está diciendo al Congreso Que confíe en ellos Agregó Rubio Pero nuestro trabajo No es confiar en ellos Nuestro trabajo Es trabajar con ellos Verificar Y no nos permiten hacerlo Dijo que hay Indignación bipartidista Por la posición insostenible Que se ha tomado Y como resultado Habrá algunos días difíciles Entre el Congreso Y la comunidad de inteligencia Sin la información Los legisladores No solo pueden determinar Si la seguridad nacional Se ha visto comprometida Sino que No podemos determinar Si alguna de las evaluaciones Que han hecho al respecto Y las medidas Que han tomado Para mitigar eso Son apropiadas Además Rubio Dijo que no le importa Lo que el fiscal especial En la investigación Quiera que pase El trabajo del fiscal especial De realizar una investigación No se vería obstaculizado Por lo que estamos pidiendo Y el Departamento de Justicia No puede vetar El derecho del Congreso A supervisar A la comunidad de inteligencia Dijo Duthor Mientras tanto El fiscal general Mary Garland Está siendo interrogado Por los republicanos Del Comité Judicial del Senado Sobre las acusaciones De que existe Un sistema de justicia De dos niveles Pero cuando se le preguntó Si vio algo En la sesión informativa Del martes Que lo llevó a creer Que el caso Se manejó de manera diferente Para Joe Que para el patriota Rubio dijo Que eso sería imposible De evaluar Nuestra supervisión No es sobre la parte De la justicia penal Pero es imposible Evaluarla Porque no tenemos idea De qué documentos Estamos hablando De qué material Estamos hablando O cómo se manejaron Uno contra el otro Dijo Rubio Simplemente No hay forma de saberlo Así que eso es parte Del problema El departamento De justicia Y el comité de inteligencia Son dos cosas separadas De otro lado El director Del organismo F Christopher Gray Hizo algunos comentarios Sorprendentes Esta semana Sobre los eventos En la casa Del patriota Mar Alago Y el manejo De la computadora Portátil de Hunter Así como los documentos Clasificados Que se encontraron En varias ubicaciones De Joe Durante una entrevista En un informe especial El presentador De un medio Interrogó a Gray Sobre los eventos Del organismo F Mar Alago En agosto pasado Y cuantos Señalan como Joe recientemente Recibió Un trato diferente Roy afirma Que no hubo parcialidad Y que Joe No recibió Un trato especial Algo que muchos Conservadores No creen Que sea cierto Bayer dice Hablemos del sistema Dual Al que apuntan Los conservadores La investigación De documentos Para el presidente Patriota Y lo que ocurrió En Mar Alago Esa demostración De fuerza De esa manera A diferencia De la investigación De documentos Para Joe Y cómo pasó Te enteras De esos documentos Antes de los comicios De noviembre Luego El organismo F Realiza el registro De la casa Después de eso Pero no dice nada Antes de los comicios De mitad de periodo Entonces Entonces Esas dos cosas Se quedan grabadas En la mente De las personas Como diferentes Manejadas De manera diferente ¿Cómo explicas eso? Roy dice Entonces Tenemos un largo Historial De manejo De investigaciones Sobre el mal manejo De información Clasificada Y nuestro estándar Para abordar Esas investigaciones Es el mismo Sin importar Quién sea Nuestro enfoque Básico Es el mismo Ahora Ese enfoque Significa Que normalmente Comenzamos Con los medios Menos intrusivos Para tratar De recuperar La información Clasificada Almacenada Incorrectamente Pero si Esos medios Menos intrusivos No funcionan Y ciertamente Si se frustran De alguna manera Entonces Nos adaptamos Y recurrimos A otras herramientas Legales Que se nos han confiado Bayer dice Estás en la mesa Para esa decisión De cómo se ve Seguir a un expresidente Como pasó En Maralago Ray dice Bueno Yo superviso Al organismo F Espero que el libro Lleve a cabo Cualquier investigación Significativa Y lo hago Respetando Nuestras reglas Nuestras políticas Nuestras prácticas Bayer dice Bayer dice ¿Por qué No sabíamos Nada Sobre el organismo F Que investigaba A Joe Antes de los comicios Ray dice Bueno Una vez más No puedo hablar Sobre investigaciones Específicas Que están en curso Las cuales Están dirigidas Por un abogado Especial Aparte de decir Que no es nuestra práctica Normal discutir Públicamente Investigaciones Específicas Bayer dice Está bien Entonces Hablemos Sobre el libro El organismo F Realizó una búsqueda En el Penn Biden Center Mucho antes De lo que la Casa Blanca Sabía o revelaba Anteriormente Ocurrió luego De que el equipo De Joe Contactara Los archivos Nacionales Para informarles Que encontraron Documentos Clasificados En el centro En noviembre Un funcionario Anónimo Del departamento De justicia Informó a CNN Que no había Una orden de registro Y que el registro De noviembre Se realizó Con la cooperación Del equipo legal De Joe CNN informó La Casa Blanca Y el equipo legal De Joe No revelaron Previamente La búsqueda Del organismo F En noviembre En contraste Con una búsqueda Realizada Por la oficina Principios De este mes En la casa De Joe En Wellington Delaware Esta última Revelación Plantea Preguntas Adicionales Sobre cuán Transparentes Han sido La Casa Blanca Y el equipo Legal de Joe Sobre la investigación Del gobierno Sobre el manejo De documentos Clasificados Por parte de Joe Que ahora está Siendo supervisada Por el fiscal especial Robert Hood A principios De este mes El fiscal general Mary Garland Dijo El 9 de noviembre El organismo F comenzó Una evaluación De conformidad Con los protocolos Estándar Para comprender Si la información Clasificada Se había manejado De manera indebida El no cumplimiento De la ley federal Y parece Que los problemas De Joe Con el departamento De justicia Con respecto A la posesión De documentos Clasificados Son más amplios De lo que se sabía Anteriormente Según un informe Un medio Señaló que además De recopilar los documentos Los agentes Del organismo F También recogieron Varios cuadernos De la casa De Joe En Wilmington Delaware Que escribió Durante su mandato Como vicepresidente Según fuentes Allegadas A la investigación Los cuadernos Los cuadernos Fueron incautados Porque las notas De Joe En algunas De las páginas Se relacionan Con los asuntos Oficiales Como vicepresidente Incluidos Detalles De sus compromisos Diplomáticos Durante la administración De Obama Y pueden referirse A información Clasificada Dijo esta misma Persona Y agregó Que los cuadernos No tienen marcas Clasificadas En ellos Pero algunas De las notas Escritas a mano Dentro de ellos Podrían considerarse Como tales Dando su contenido Confidencial Dice el informe Otras páginas En los cuadernos Si bien es posible Que no contengan Información Potencialmente Clasificada Aún podrían Considerarse Propiedad Del gobierno Según la ley De registros Presidenciales Porque pertenecen Asuntos oficiales Que Joe Realizó Como vicepresidente Según la persona Allegada con la investigación Dijo la fuente El informe Continuó Los cuadernos Incluyen Una mezcla De notas Escritas A manos Por Joe Sobre varios temas Tanto personales Como oficiales Según la persona Allegada con la situación Dijo la persona Dijo la persona Dijo la persona